Mundo real va aplastándome a mí y siempre resalta el dinero. Solo se vive una vez y por qué matar por dinero, matar por dinero. No quiero nada, 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 que recuerde estar en esta jungla gris. No quiero nada, 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 que recuerde estar en esta jungla gris. Las sociedades crecen y se destruyen entre sí. En ese mundo real, si ya no es que es virtual, y la gente ya son máquinas de juego. Y no se mueven si no les da, si no les da el dinero. Parece que ahora estoy en una jungla gris y la serpiente está esperando que no tenga ni un centavo para chuparme por dentro, para matar por dinero. No quiero nada, 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 que recuerde estar en esta jungla gris. No quiero nada, 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 que recuerde estar en esta jungla gris. Es que si no tienes el dinero en este mundo para el infierno, no podrás caminar en este mundo que hay. La tierra va envejeciendo y con ella vamos todos a morir. Vivir por dinero, solo pensando en esta vida en el dinero. No quiero nada, 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 que recuerde estar en esa jungla gris. No quiero nada, 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 que recuerde estar en esa jungla gris. No quiero nada, 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 que recuerde estar en esa jungla gris. La, 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 la Y le recuerda estar en esta cumbia gris